Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Race of Champions porque como sabemos el mexicano Benito Guerra ha sido el ganador de la Race of Champions de la edición 2019 que se disputó por primera vez en Latinoamérica en México y bueno, como sabemos el mexicano ha derrotado a varios de los favoritos a llevarse la corona para proclamarse como campeón de campeones de la edición de la Race of Champions de este año que se disputó en la pista realizada en el famoso foro sol del circuito hermano Rodríguez y bueno, y también como sabemos Fetel, Tom Christensen fue segundo y Sebastián Fetel fue tercero y bueno, esa es la gran noticia de este año en la Race of Champions y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao